con la esperanza de rendirnos por hambre, necesidad y desesperación. Con la fuerza en nuestros brazos de esta tierra mambiza, de la soberanía de nuestro país y de lo más hermoso del pensamiento de nuestro apóstol, levantemos bien en alto las banderas de la libertad e integremos todos en las más disímiles formas de transporte esta caravana como una ola impernable, como lo clasificara el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz Canel. Avancemos todos con la convicción de defender al precio que sea necesario las conquistas de la revolución y ratifiquemos una vez más nuestra condena al bloqueo. ¡Adelante, sataglareños! ¡Patrio o muerte, venceremos! Ha llegado la hora de abrirle el corazón y mostrarle a la vida Esto es lo que soy La mano que espera la vida para protegerla de dolor y muerte La noche que brota de heridas y nunca se olvida con quien va su suerte La razón sagrada de los persistentes La pasa amada y la son de fiesta Pero ya con calza repleto de amor, de certeza Y a la noche que vamos frente al huracán con llantos y alegrías Si no es tu memoria, si mi potesía es que se levanta solo a la mañana Claro que sé lo que soy Claro que sé dónde estoy Claro que sé adónde voy ¡Gracias! Sí, uno, dos, uno, dos, uno, dos, prueba de audio, uno, dos, prueba de audio, sí, buenos días, uno, dos. El bloqueo es como el virus. Hace daño, mata, esto tiene que parar. Es inhumano, ha durado ya demasiado tiempo. El momento donde debe primar la solidaridad es impensable que se obstaculice y hostigue a un pueblo. El hostigamiento y las medidas contra Cuba son inhumanas y persisten estos... Unirse, 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 un Tá te vas arecer, todo eso está generado. Y que ya no se dejó sueldo para su vida, unirse, un喂, dos,impies y nos ayudó su vida. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.